Jaripeo de las Estrellas con Luis de A Sí, claro que sí, estamos muy contentos y agradecidos, agradecidos con Dios que ayer en la tarde se nos dieron muy bien las cosas, los toros nos respondieron bien, Botanilla hizo muy buen trabajo también y estamos muy contentos y agradecidos con toda la gente que nos ha apoyado y con Dios también. La tercera fue la vencida, platícanos cómo se dieron las cosas en el ruedo y qué te pareció la forma de calificar, hubo ahí varios comentarios, ¿ustedes tuvieron que soltar dinero para poder obtener ese primer lugar? No, no, claro que no, nosotros fuimos a trabajar, nosotros llevamos los toros, gracias a Dios nos dio el entendimiento para poder escoger qué toros llevar también porque es otro problema que no creo que nada más nosotros como ganaderos pasamos, sino muchos ganaderos tienen ese problema a la hora de elegir qué toros llevar, entonces gracias a Dios que se nos dieron las cosas, que elegimos bien los toros que tuvimos que llevar, que nos dieron buenos resultados esa noche y obviamente Botanilla de Colima. Extraordinaria la segunda monta donde además él tenía mucho miedo, lo sentimos y lo platicó él mismo porque el toro dijo, ay ese toro me va a tumbar porque sabemos que es toro fuerte, sale a la vuelta y vuelta y bueno se le complica, sin embargo ayer dio una cátedra al Botanillas de cómo montar y la gente también se le entregó. Yo lo personal, yo lo platicé aquí con los amigos y eso e incluso yo le dije a él, yo nunca me imaginé que le fueras a meter la mano a ese toro. Sí es, extraordinario no, es con las cosas que te quedas para siempre creo yo no. Oye, ahora preparar los toros para el torneo nacional, vas a seguir haciendo equipo con Botanillas de Colima o ya está ocupado, cuáles son los planes, sé que a lo mejor es pronto y hay que empezar a trabajar, pero ¿ya tienen algo? Pues fíjate que ahorita otra de las cosas que salimos afectados los de aquí de esta área de Chicago porque somos los últimos y a la hora por ejemplo uno no sabe si va a calificar, a la hora de que ya calificaste pues ya hicieron eliminatorios en California, ya se hicieron en Texas y pues la gente pues se prepara y agarra los jinetes y pues ya parece que Botanillas de Colima ya tiene otra ganadería, pero pues nosotros nos encantaría que fuera con nosotros de nuevo, pero parece que ya tiene otra ganadería. Pues bueno, ojalá que encuentren el jinete, pero van a llevar esos mismos toros, todavía no lo deciden. Todavía no se decide, estamos pensando a ver qué pasa en estos días y pues vamos a ver si los llevamos o cambiamos o a ver qué Dios dice. Por lo pronto pues mucha suerte, muchas felicidades y haga la invitación 14 y 15 de abril allá en Houston, Texas, es el torneo nacional, el torneo más importante, van a ir por primera vez y deben de estar muy contentos. Sí, pues este, hacerle la invitación a toda la gente para este 14 y 15 de abril que asistan a los torneos nacionales de Texas y agradecer a la promoción de Cirándaro por la invitación también y primero Dios por allá nos vemos. Muy bien, pues ahí está, los exclusivos, póngale mucho ojo porque salieron ganadores en Chicago y van a los torneos nacionales. Gracias, suerte y continuamos nosotros con mucho más. Muchas gracias. Jaripeo de las Estrellas con Luis de A.